Emocionalmente estaba mal y a mí mi familia o mi tal me lo decía, me decían, hostia, acaba esto porque estás, tienes hasta el color verde de la cara, es decir, me consumió. Conocer los casos y estos al final, o mi caso, pues más a Mario, a Mario Roque, conocer cómo tuvo el accidente, cómo lo ha llevado, cómo lo ha vivido, pues vivirlo en sus propias carnes al final y yo vivirlo ahí también. Es decir, al final he estado tres, cuatro meses sumergido. Son unos superhéroes, son de verdad unos valientes y hasta que no estás realmente en contacto y lo vives y te metes en su carne y lo compartes, no te das cuenta. No te das cuenta de la sociedad que no está nada preparada. Iba por la calle ensayando, iba con un coach con el que estoy preparando las pelis desde hace dos años para aquí. Iba por la calle para probar, entrar en los sitios, está todo inhabilitado, es decir, es muy complicado. Es un personaje del que estoy orgulloso y del que he sufrido muchísimo, es decir, es un personaje que me ha pasado mucha factura en todos los sentidos, en lo físico y en lo emocional. Cuando acabé la peli, aparte de las entradas que me hicieron, yo me miraba al espejo y estaba de color de piel verde, entré en un círculo muy oscuro, como Mario. Es decir, sí me fui a un lado oscuro, emocionalmente estaba mal. Y a mí mi familia o mi tal me lo decía, me decía, hostia, acaba esto porque tienes hasta el color verde de la cara. Es decir, me consumió. Trabajando además con el coach que estoy trabajando, que es bastante además de irnos un poco al método y trabajar desde ahí. Y después ha habido ejercicios que hemos hecho durante toda la peli, pasa que no se pueden desvelar. Pero hemos trabajado desde un sitio muy interesante que no había hecho nunca, que podríamos decir que es como tener constantemente, intentábamos como que yo tuviese una voz en la cabeza, que me hablaba y lo hemos trabajado un poco desde ahí. Hay un punto de desolación, de desamparado de alguien que de repente para salir de una ducha, yo creo que todo eso está contado, un desnudo en esa silla de ruedas, cómo se va... Bueno, hay algo ahí muy crudo, que yo creo que sería la palabra y que lo tiene toda la película y muy dura. Es decir, es una peli que en muchos momentos es un puñetazo. Al final es un thriller psicológico, es un thriller que por momentos entretiene, tiene ritmo, pero a la vez yo creo que es una peli bastante seca y bastante cruda. Y sobre todo con la relación con ella, todo lo que le hace, es decir, es un maltratador y lo han bajado. O sea, lo han bajado. O sea, el tono lo han bajado porque lógicamente entras en un sitio y estábamos jugando a eso. Y como te decía, el personaje era un manipulador, es un manipulador, violento, maltratador. Y bueno, se ha quedado en un sitio más soft porque va subiendo y creo que tienes que ver un poco con la evolución del personaje. Ojalá, ojalá yo pueda al final participar en una producción ya no solo americana, sino que te llamen a lo mejor de Italia, te llamen de Francia o te llamen que hay proyectos maravillosos en muchos países, pero ha cambiado. Esta cosa de hace muchísimos años tal vez que te ibas a probar suerte, que te ibas ahí en busca de la aventura, como han hecho muchos y gracias que lo han hecho para abrir las puertas a todos nosotros. Pero notas que la ventana de Netflix es mucho más fácil que te vean y que te llamen directamente. O ya yo creo que hay una cosa ya digital de tú mandar las pruebas. Antes a lo mejor muchos actores tenían que ir fuera a hacer hasta un casting. Ahora coges el iPhone, lo pones, te grabas y mandas la prueba a la otra parte del mundo. Entonces un poco sí ha cambiado y con Netflix ha dado una vuelta también total. Pero lo que te decía que ojalá me llamen, me llamen para una peli de fuera y estaré encantado.